Quiero saludar a Rodolfo y Jorge. ¿Lo puedo decir así? O si no, le decimos con todo el título. Porque me dieron un currículum así. Tengo que... Hay que leerlo, digamos. Hay que leerlo ese currículum. Acá están los muchachos Rodolfo Machado y Jorge Silvetti. Acá están su cámara. Gracias por visitarnos. Gracias por estar con nosotros. Un orgullo tenerlos aquí en serio para charlar un poquitito de... Muy bien. De arquitectura y urbanismo. Como enseguida me van a contar qué están haciendo por misiones. Javi, yo quiero mostrarles a ellos cómo está la catarata del Iguazú. Las cataratas. Sé que conocen las cataratas, pero no con esta dimensión. Creo que vos tenés el video ahí. Si podés darme un minutito, Javi. Fíjate. Tremenda la cantidad de agua. El rojo. Y la fuerza que traes. Tapó prácticamente todo. Hay otra imagen que muestra... La dimensión del agua que venía y que los pronósticos decían que no íbamos a poder pasear por las cataratas del Iguazú. Y esto es una cuestión de semanas incluso, porque después del lado argentino va a haber que hacer una evaluación. Esa evaluación seguramente que trajo daño sobre las pasarelas. Fíjate cómo está la ruta 12 con el puente. El desgaste que provoca en las estructuras, la potencia que trae. Yo no sé calcularla. No sé si un litro de agua es equivalente al kilo. Y la velocidad también hay que calcularla para que soporte determinadas estructuras. Así que realmente es impactante. Son cosas que suceden muy pocas veces. Había ocurrido ya el año pasado y el daño fue tremendo. La gente de Cataratas me decía, Jorge, tuvimos que poner mucho de nuestro trabajo y de nuestra técnica como para poder recuperar incluso el recorrido. Y eso que tienen todavía un sistema rebatible. Que hace que el agua pase y que no contenga. Así que bueno, es impresionante. ¿Cuándo estuvieron por Cataratas ustedes? Nunca. Pero la ven por fotos, por imágenes. Sí, claro, pero nunca he estado. Pero y ahora están cerquita. Pero estamos ocupados. Péguenle una corrida para allá. O para la próxima. Conocemos más esto. Bueno, lo que yo conozco más es por acá. Por esta zona. ¿Es la primera, segunda? No, no es mi tercera vez. Y encantado. ¿Qué rutas hicieron, Diego, para tener una idea del recorrido? Bueno, la ruta que yo conozco más, digamos, es centrado en posadas. Bueno, toda la zona de las misiones, incluyendo el Paraguay, que está cerca de acá. Iberá, todos los seteros de Iberá, que hemos conocido bastante. Yo he trabajado con alumnos también acá. O sea que hemos hecho viajes de exploración bastante intensas. Y lo de las misiones, digamos, jesuíticas, ¿cuál es la idea, digamos? ¿Es porque hay alguna cátedra relacionada? ¿Es un proyecto? Bueno, en este momento, por mucho tiempo, han sido objeto de muchísimos estudios en todos lados. Las misiones. Estudios históricos, artísticos. A mí me interesan, por todas esas razones, pero sobre todo como patrimonio cultural y cómo eso contribuye, bueno, al desarrollo de las cosas contemporáneas. No va a ser una cosa totalmente de reconstrucción, sino más bien el valor que tiene eso para impulsar desarrollos futuros. Es decir, yo creo que hay un potencial tremendo para reorganizar el territorio de las misiones y reconectarlo. Lo que antes estaba, por ejemplo, muy conectado entre todas ellas, ahora es lo que ha pasado en la historia. Sobre todo que hay distintas países ahora que las tienen en una época, era todo una sola cosa. Entonces, creo que pensar de nuevo en cómo ligarlas con itinerarios culturales y ecológicos, por supuesto, porque suceden, tienen lugar en un área que hoy día cobra muchísima importancia desde el punto de vista hasta del turismo ecológico, digamos. Claro. El aceldo, el río. Sin contar la impronta del Papa, que tiene una ascendencia jesuítica, digamos. Bueno, con Francisco, que obviamente lo ha vuelto a poner en la... Un foco. Un foco. ¿Y cuál es la impresión que tiene de él? ¿Cuál es la conclusión? Si algún día algún alumno le pregunta, usted que anduvo allá por aquellos montes, ¿qué tiene, digamos, misiones para poder mostrar? Las misiones, sería, porque esto es una región, ¿no? Claro. Para mí no es una sola cosa, para mí es todo el paquete que esta región presenta, que es, yo creo, bastante único. Es decir, es una conglomerada de cosas culturales, históricas, naturales y de recursos que son únicos, desde el recurso ahora del agua y la energía, los recursos naturales, la historia, el lenguaje está también definido por un lenguaje local, importante, histórico. En fin, todas esas cosas son lo que, paradójicamente, la gente no se da cuenta de eso a veces, pero lo que interesa a los arquitectos, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Porque la arquitectura viene de todo eso. ¿Es profesor usted también? Sí, pero claro, conozco misiones menos. Yo llegué ayer por primera vez. O sea que conozco el proyecto del aeropuerto para acá y después manejamos toda la costanera hasta Garupá, hacia el norte. Y eso es todo por ahora, o sea que no tengo una impresión así tan formada o informada como la que presenta Jorge. ¿Es profesor en...? He sido profesor, sí he enseñado en toda mi vida, por 40 y pico de años, me reiteré hace 4 años en la Universidad de Harvard. Ahora soy profesor emérito. O sea que me dedico básicamente al estudio, que está en Boston. Ajá, y la tendencia, digamos, actual, digamos, en la facultad donde usted está, ¿qué piden los chicos, qué piden las ciudades, los jóvenes? ¡Papá! Somos muy modernistas, queremos mirar un poquitito más al... Hay tantas cosas en la pregunta que no sabrías por dónde empezar. A nivel de la enseñanza, por ejemplo, si bien, como te digo, estoy retirado de Jorge, no, o sea que él debería hablar, pero aún así tengo mis opiniones. El campo de arquitectura se ha ampliado muchísimo, hay cosas que antes no considerábamos tan claramente, todos los problemas psicológicos, problemas científicos, problemas sociales, o sea que el diseño del objeto, digamos, se ha ampliado y toman en consideración cantidad de factores importantes de la cultura o de la geografía o de la sociedad que antes quizá no estaban tan enfocados como ahora. Pero eso está bien. Y nosotros acá en Latinoamérica, digamos, ¿cómo observa usted? Nuestra mentalidad está más abierta a los cambios. Yo he visto algunos trabajos de ustedes, algunas fotos, ahí las tenemos para compartir, Javi. Realmente son tremendos, ¿no? Cómo lograr el equilibrio sin dejar de ser moderno. Bueno, hay que ser local siempre. Esa, qué buen término, ¿eh? Hay que ser, hay que mirar a la cultura local, a lo específico, a lo diferente, a lo único, a lo que te caracteriza. Porque si no caes en un globalismo muy sonso, que todo el mundo es igual, es muy aburrido eso. Además no funciona. O sea que lo local es importantísimo, porque de ahí se nutre uno, ¿no? Dar forma, a través de arquitectura, digamos, dar forma a la cantidad de sensibilidades, conocimientos y sentidos, digamos, que son de acá. O sea, digamos, trasladado a Misiones, no deberíamos nosotros, cuando diseñamos algo, olvidarnos de nuestra ascendencia jesuítica, por ejemplo. Bueno, entre otras cosas, claro. Bueno, digamos que hay varias ascendencias. ¡Oh! Usted me ha preguntado en el origen de mi aburrido. Eso es lo importante. Eso es lo interesante, claro, también de Misiones, que representa la construcción de una cultura que es la contribución de muchas otras culturas. Entonces es, por un lado, un híbrido de gran originalidad. Es decir, para mí lo de los jesuitas, lo importante, la elección para los alumnos, digamos, y para lo que puede ser un futuro, no es tanto estilística, obviamente, es algo que no sería una cosa para proponer hoy. Y tampoco, yo diría, tipológica, del tipo de edificio, sino más bien una actitud con respecto a los recursos naturales. Es decir, los guaraníes que vivían acá, que eran seminómades, no tenían construcciones permanentes, obviamente, porque eran nómades. Vienen los europeos, que vienen de una tradición realmente de construcción, y lo primero que hacen ellos es descubrir que todo esto está sentado sobre roca, sobre roca, como basalto y areniscas y ese tipo de cosas, y construyen y desarrollan un sistema, al principio, interesantísimo, de muros, de piedra, pero de estructuras portantes de madera, con maderas locales y todo ese tipo de cosas. Después se abandona. Hoy día acá se sigue construyendo como se construye en todo, en Latinoamérica, en el Mediterráneo, que es con hormigón y ladrillo y cerámica y cosas de esas. Y se ha olvidado lo que hay acá, que fue ese momento jesuítico interesantísimo, digamos, de usar los materiales locales. Y bueno, ¿por qué no volver a pensar que eso puede ser, desde ya, más sustentable? Perdón. ¿Hace cuánto que están en Estados Unidos ustedes? Mucho, mucho. Yo le di por más de 30 años, ¿no? Sí, 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 sí. Y fuimos a la facultad, los dos en Buenos Aires, después él se fue a Europa, yo me fui a Estados Unidos, pero terminamos organizando nuestro trabajo en Boston y después enseñando en Harvard y bueno, y ya estamos ahí desde hace mucho. Pero nunca perdimos la conexión con la Argentina. ¿Usted tomaba mate? Él no. Bueno, yo tomaba mate antes de irme, creo que él lo tomaba, no sé, la verdad. Bueno, se quedan un ratito conmigo, espero que se sientan cómodos con nosotros, tómenlo como que somos milloneros argentinos. Somos un poco informales todavía, pero bueno. Ah, pero eso está bien. Está bien, ¿no? Y muy gentiles, debo decir. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.